Mi larga condena ya cumplí, ahora yo sabré si te veré Recuerdo aquella carta en que yo te pregunté Si tu amor me esperaría, sí o no, si me quieres tú Amarra un listón en el roble aquel donde una vez tu amor sentí Porque si el listón no lo veo ahí, yo me iré, lloraré y me culparé Si no veo el listón en el roble aquel Jofer, ayúdeme a ver, pues todavía sigo en prisión Y mi completa libertad la tiene mi amor Ahora sí veo un listón en el roble aquel, le dije solo así Amarra un listón en el roble aquel donde una vez tu amor sentí Porque si el listón no lo veo ahí, yo me iré, lloraré y me culparé Si no veo el listón en el roble aquel Y ahora el alto llega Casi no puedo creer, casi no puedo creer Un ciento de listones amarillos vi Amarra un listón mi amor Donde una vez tu amor sentí Amarra un listón mi amor Donde una vez tu amor sentí Amarra un listón mi amor Amarra un listón mi amor